Esta es la primera comida viviendo solo Cafecito con pan Ya les voy a mostrar como está todo Pero tendríamos que ambientar con los jarkas y todo Para que esté, vamos más o menos Vive el pan Para que vean que no todo es chiste Hoy me toca arreglar todo eso Pero lo más importante estoy feliz Porque traje mi cobijita de tigre Un enquito no puede vivir sin su cobija de tigre Confirme Primera noche superada Pero que dolor de cuello No se si es porque dormí patas al hombro O porque cambié de hormonas Pero hasta que realmente que dolor de cuello No se si eso pasa La razón por la que vinimos de aquí a la Takunga Es porque como es la tierra de los Mashkas Vinimos a grabar el proceso de cómo se hace la mágica Porque mucha gente creo que no sabe Y pues esto es espectacular Esto es súper interesante Porque este es el molino que ya Que ya muele prácticamente la cebada Y aquí sale la mágica Pero tostadita Como me gusta Campos nos acaban de dar la mejor colada de mágica Que he probado en mi vida Tiene chocolatito No se si ustedes le ponen chocolate Pero que bestia Espesita Calientita Para cuando estas en eso Para la gente que no sabia que era la mágica Y para probarla así correctamente Ustedes solamente tienen que poner un puñadito así Chiquito Y tienen que aspirar fuerte así Así pero acercando obviamente la boca Y verán que le sienten Le sienten a la mágica Ya era hora de que la Blackie sirva para algo Llevando a puro Mashka No se me harán los locos A 50 verán Ja 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 Vean esto lo que nos invitaron De Jana Tacunga El buen Alexander nos invitó a No se que es esto la verdad No se si esta caliente Ah no esta frio Que loco Y dicen que cambia de color cuando le pones esto A ver veamos Gracias 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 Gracias